Suena Suena el sonbiollo con flauta de carrizo y tambor de guanacastle Con flauta de carrizo y tambor de guanacastle Los viollos con talento pregonan su disfraz Danzan de casa en casa, la gente va a cooperar Danzan de casa en casa, la gente va a cooperar Víctor Tolentino, Otilio y Enedino Deleitan el verelele, el cordonis y el vadiaduga Deleitan el verelele, el cordonis y el vadiaduga Doño Cachorro suena su chicote a reventar Los viollos gritan fuerte con señal de respetar Los viollos gritan fuerte con señal de respetar Malinchi se disfraza de hechuga sin igual Temístocles Girón, su manilaria es el guardián Temístocles Girón, su manilaria es el guardián Estela Olivera, su obsequio sin faltar El 20 de abril los viollos va a alimentar El 20 de abril los viollos va a alimentar Taurino, Severiano, Filemon y Lucio Peña Promesa pagarán el día 28 sin faltar Promesa pagarán el día 28 sin faltar Víctor Tolentino, Obtilio y Enedino Deleitan el verelele, el cordonis y el vadiaduga Deleitan el verelele, el cordonis y el vadiaduga Doño Cachorro suena su chicote a reventar Los viollos gritan fuerte con señal de respetar Los viollos gritan fuerte con señal de respetar Ebeldo se disfraza de hechuga sin igual Temístocles Girón, su manilaria es el guardián Temístocles Girón, su manilaria es el guardián Estela Olivera, su obsequio sin faltar El 20 de abril los viollos va a alimentar El 20 de abril los viollos va a alimentar Taurino, Severiano, Filemon y Lucio Peña Promesa pagarán el día 28 sin faltar Promesa pagarán el día 28 sin faltar Durante el 23 sin faltar Y a la mitad de un viollos va a visits a un solo Sentirá el julio real, tal vez nueván Taurino y Lucio Peña Purogio Peña El 20 de abril los viollos va a alimentar Cámb ware Entre el 23 sin faltar El 20 de abril los viollos va a alimentar Gracias por ver el video.